Muy cerca de la Plaza de Abastos... ...paramos en esta tienda... ...que cuenta con una gran selección de conservas y salazones de almadraba... ...son maestros en conservar lo natural. La jugosa carne de atún rojo es... ...todo un placer para el paladar... ...y probarlo en este restaurante... ...considerado el templo del atún en España... ...es una de esas experiencias que no se olvidan... ...con el chef Pepe Melero a la cabeza... ...amante de la gastronomía que busca la innovación en sus platos... ...aunque siempre respetando el sabor de la materia prima... ...tiene más de 40 platos con el atún rojo como protagonista. El 80% de nuestro trabajo lo dedicamos al atún de almadraba... ...un pez mágico, maravilloso... ...del cual diferenciamos 24 partes diferentes... ...y es el pescado de los 24 sabores. Continuamos nuestra ruta hacia Zahara de los Atunes... ...a nuestro paso vemos... ...otra de las imágenes más emblemáticas de Barbate... ...el Faro de Trafalgar... ...de 34 metros de altura... ...se levantó a finales del siglo XV como defensa... ...ante los ataques piratas que sufría la zona.